Gracias. Y que te traigan un mate Y ahí viene el auxilio Trajo un mate Viste, vos después te querés ir con todo el mundo Viste que bien le quedan los anteojos a Kevin Costner Ay, sí Le iba a decir los otros días Y me olvidé Todos pasamos por la misma zaranda Ay, sí Acá estamos con el guardaespaldas ¿Viste? ¿Qué querés guardaespaldas? Si el guardaespaldas tuviera guita No importa, no importa ¿Cuánto vale ese mate? ¿Este mate? Ah, ¿cuánto vale el mate? Y bueno, mirá No tiene precio eso Dice Carmen El 15 de este Dijo el 15 de este Dijo el nuevo dueño Que hacen la apertura de la clínica San Pedro Ay, qué está contando chistes Carmen, ayer pasé hasta el mismo candado de siempre Yo no le creo Lo de la clínica San Pedro no lo creo más Dice Javier Hay gente que se lleva los adoquines de calle San Lorenzo Y sin ningún resguardo Lo dejan hasta en las puertas de sus casas Tengo un video De lo que está pasando ahí en calle San Lorenzo Que es extraordinario O sea, cómo la gente se las ingenia Para pasar de un lado a otro Entonces está De un lado de los adoquines O sea, vas por la calle que están arreglando Sí Atrás de los adoquines Se queda, por ejemplo, el remis que viene Para ahí Y para que pase el otro Que viene del otro lado Y yo digo, un día se van a dar la torta Tocan bocina de un lado al otro Se van a dar la torta La gente hizo un desvío Por el costado de los adoquines Y nosotros cuando fuimos Dijimos No vayas a hacer cosas Que como se equivocaron con la obra Después no la terminen Porque tuvieron que levantarla ya una vez Que se yo Dijeron Sí ¿Cuánto tiempo hace que el funcionariado No camina por los adoquines? Vieron que se sacaban fotos Todas las semanas Iban a los adoquines Se paraban arriba A donde señalaban Claro, sacaban fotos señalando Le digo ahí a mi compañera Que por favor me busque Todas las fotos señalando Digo, hace rato que no caminaban por ahí O se le rompieron las zapatillas No tenemos algún otro problema Pero bueno Lo cierto es que Está la obra suspendida Tengo una cantidad enorme de mensajes Dame uno más Yo te voy a dar la información De Quinta Fresca Es sabor y color Y tiene unas ofertas Del fin de Para armarte el picnic Medio kilo de fiambre Y un pan lactal 550 pesos Bueno Dos ramos de fresas Dos ramos de fresas 400 pesos Sí El queso cremoso 799 pesos Ya voy a sortear las fresas El kilo Y dos kilos de frutillas 990 pesos Salta y Ruiz Moreno Te digo que la semana que viene Si me vuelve a decir Si vuelve al 33 o a 16 Topo Ya sabes Lo que te iba a decir Es que también podés comprar Con cuenta DNI 45% de reitero En Quinta Fresca Fue Rafael esta semana Decirle que te cuente Cuando fue a Quinta Fresca A comprar con la cuenta DNI Lo contento que salió Justo fue la semana Que no había Ah bueno Vos tenés que ir El día que yo te digo Martes, miércoles y jueves Están haciendo todo mal En el consejo escolar Llevan a los comedores Una carne que es imposible De comer Agradece que lleven carne Te digo así Agradece que lleven carne Ya sacaron los productos frescos Ya voy con los chicos De la escuela industrial Ya sé que tengo abierto Ese micrófono Pero han pasado 10 minutos de las 11 de la mañana Y me dicen que ayer Hubo mucha gente En el curso básico De RCP Del hospital Zadib Que fue impecable La organización Y que los muñecos Los prestaron Los bomberos Y me mandaron una foto Donde están Haciendo las prácticas De RCP Les recuerdo Que la semana anterior Hubo charlas De la licenciada Melina Lais Y bueno Que vienen haciendo Una cantidad enorme De trabajos ahí Hace un ratito Les hablaba De Roberto Borgo Que digo ¿Cómo lo sobrecargan A Roberto Borgo? Porque claro Atiende el teléfono Esto y lo otro Me voy a poner muy seria Lo dejo acá Grabado Hace un tiempo atrás Estamos trabajando Con una de las tantas Familias Que tiene Dentro De su seno Una persona Con problemas Psiquiátricos Ojo que tienen abierto El mic Chicos ahí Estamos trabajando Sobre el caso De una familia Que tiene Un miembro Con problemas Psiquiátricos Serios Pero además Con un mucho más serio Problema de adicciones Como hacemos siempre Desde este medio Antes de tomar Algún tipo de intervención Informamos A quienes puedan Tener la solución En sus manos Ustedes saben Que acá tenemos El consejo de menor A familia La secretaría De género Desarrollo humano El equipo De salud mental El hospital Y demás Pero además Tenemos la justicia Y tenemos una ley De salud mental Que impide La internación De las personas Para su rehabilitación A partir de que Presten o no Consentimiento Cuando el problema Psiquiátrico Es menor Al problema Que te produce La adicción A las drogas Es todavía Más problemático Por eso me acordé Cuando lo nombraron Cuando hablábamos Recién de Roberto Borgo Porque particularmente Ha intervenido En varios casos Que ha podido solucionar Con la gente De salud mental Del hospital Yo esto lo dejo Grabado hoy Porque hay una familia Que viene padeciendo Una situación tremenda Con uno de sus miembros Que en los momentos En que Se descontrola No solo por su Dolencia psiquiátrica Sino por Lo que consume ¿Sí? Roba a su propia familia Tiene conductas violentas Roba a los vecinos Del barrio Saquea todo lo que puede Y demás ¿Cómo se resuelve El tema de este chico Cada vez Cada vez que va La policía Va la policía Lo detienen O sea No va un equipo médico A resolver un problema De salud mental Sino que va La policía Lo tiene que llevar Preso De ahí Lo llevan al hospital En el hospital Tiene que estar Con custodia Y todo lo demás Yo le quiero decir A la gente Que tiene que resolver Esto en la justicia No solo por el costo Que demanda todo esto Sino por el calvario Que le están haciendo Vivir a esa familia No están respetando Los derechos De esa familia No puedo Obviamente No voy a revelar De qué familia Se trata Y demás Pero he visto A uno de sus hermanos Trabajar 12 horas Por día En un Trabajo De los que hay Acá en San Pedro A la mujer Tratar de Sobrevivir Con la venta De algunos Productos comestibles A la madre Que tiene Sus propios problemas Por un problema De salud A la hermana O sea Es toda la familia Dedicándose a él Y me hace acordar Mucho Cuando la madre De Chano Cuenta en todos Los medios Miren Chano Porque es famoso Y porque lo pudimos Internar Pero Cuántas Cuántos hay Si Dejo esto grabado Porque en esta semana Se produjeron Nuevos episodios En esa familia Ya no soportan más No saben Qué hacer Los mandan Por ejemplo Este trámite Hago en San Nicolás Como si vos pudieras Ir a tu trabajo Y decir Hoy me voy a San Nicolás Porque resulta Que yo tengo un hermano Que es paciente psiquiátrico Y tengo que ir a firmar No Están haciendo La vida imposible A personas que tienen Problemas muy serios Y que no podés solucionar Porque la desgracia De tener A alguien que se hace Adicto en tu familia No te la repara Absolutamente nadie Así que Mi agradecimiento A la gente del hospital En este caso Al señor Roberto Borgo Que es el que se ocupó Y por otro lado Mi advertencia Cuando Pase lo que ya Todos sabemos Que va a pasar Y esto no termine En que Lo lleva la policía Porque robó O porque agredió Porque le pegó A un chico Porque se robó Una bicicleta Y demás O sea Cuando pase Lo que nosotros Ya sabemos Que va a pasar ¿Sí? O que alguien Le meta un tiro En la cabeza O Que él Daña a alguien Ese día Es tarde Es Absolutamente Tarde Asocienlo Con los episodios Que venimos teniendo En cada rincón De la ciudad Recuerden Que hace una semana Asesinaron a una persona Ahí en Aníbal de Antón Y la costanera Ya esta semana Se usurparon Todo lo que se tenían Para usurpar Desmantelaron la casa Todo ¿Por qué? Porque había un negocio Inmobiliario Recuerden que eso empezó Con que le quemaron La casa a otro A otra Que vivían En el barrio futuro Y que esa persona Ahora está alojada A resguardo judicial O de las autoridades ¿Sí? O sea Que es una persona Que se quedó sin su vivienda Porque otro se la robó Y se la usurpó Y se la quemó Y que ahí ahora Viven personas Con frondosísimos antecedentes O sea Todo esto te digo Porque es crónica De una situación Anunciada Así que Pristen atención Hay una familia En esta situación Y hay que resolverle El problema Y es Parte Del poder judicial Y parte De toda la gente Que conforma Todos esos organismos Que Como dijo Cristina Son funcionarios Que no funcionan Y resuélvanlo O sea No pueden decir A mí no me corresponde Como nos dijeron Hace poco tiempo Con No les corresponde El abuso de tal No le corresponde La otra denuncia No les corresponde Esto No porque esto Es jurisdicción Del otro Son unos mentirosos Lili Berardi Periodismo y pasión Saben ustedes Que dentro De las cosas lindas Que pasan En este lugar De trabajo A veces Alguien pasa Por la calle Y dice Ay acá está Lili Móvil Como pasó La semana pasada Con los chicos De la escuela Industrial Ingresaron Nos sentamos Aquí en el estudio Estuvimos charlando Un ratito Con varios chicos Que asisten A esa escuela Y dijimos Bueno Que lindo sería Que hagamos un programa De radio Y de qué hablaría Y demás Y los chicos me dijeron Del bullying Hablarían del bullying Del basta de bullying Basta de bullying Y bueno Hablamos un rato Me contaron Algunas situaciones Que les toca Vivir a diario Me dijeron Che lo que pasa Es que a veces Los papás Tienen poco tiempo Para escucharnos Que se yo O hay muchos papás Que le dan el celular A los chicos Y jugamos a Juegos demoníacos Crónicas del terror Y después no podemos dormir Bueno Aquí están Mis amiguitos Con Juanita Mis amiguitos Digo porque son Chicos de la secundaria Juanita ¿Me los presentás? Sí Te los presento Su nombre es Alex Y vos sos Fausto Alex y Fausto Alex y Fausto ¿Qué edad tienen? 12 12 Los dos tienen 12 Y son de la escuela Industrial Bueno Y no es que dos chicos De 12 Son uno de 24 No Son dos chicos de 12 Son dos chicos de 12 Sí Pero son un grupo Los que pudieron asistir Fueron ellos Chicos ¿Por qué se les ocurrió Hablar del bullying? Fue por casualidad Porque entramos acá Y de repente Era la semana del bullying Era la semana del bullying ¿Cómo sabías Que era la semana del bullying? Bueno Hacía la profesora De ciudadanía A ver Hablame un poco más fuerte Para que te escuchen bien En tu casa La profesora de ciudadanía ¿Cómo? Y el video De la industrial Ajá Que hicieron un video Proponiendo el bullying Y todo eso Ajá Toda esa cosa Nosotros pasamos un video Lili Que ahora después Vamos a ver Si podemos pasar Bien Bueno Contame un poco ¿Qué aprendieron del bullying? Que era El 6 Que era Cuando te Maltrataban en la escuela O Te acosaban O te amenazaban Y Aprendimos Cómo cuidarnos Y también aprendimos Un poco del grooming ¿Cómo ¿Cómo nos podemos cuidar? No subir De nuestra vida cotidiana No subir Donde estamos Tener la cuenta privada De todas las redes sociales Y Nada más No me acuerdo También no aceptar desconocidos Y tener cuidado Con quien hablas Bien Necesito anotar todo A ver Díctame Tener cuidado ¿Con quien hablo? Ajá No aceptar desconocidos No aceptar desconocidos En mis redes Ajá No aceptar desconocidos ¿Qué más? No publicar ¿Qué estás haciendo? Tu vida cotidiana ¿Qué más? ¿Eso? No digo ahora que salgo Ahora que vuelvo Todo eso ¿No? No No lo pongo Ah y ahora estoy en el cumpleaños De No sé Alex Y entonces Alguien se aviva Que yo estoy en el cumpleaños De Alex Ajá Ajá Bien ¿Qué más? Y también Que era Que era el grooming Que era acoso sexual virtual ¿Acoso sexual virtual es el grooming? Por una persona desconocida O un adulto O adolescente Ok ¿Y qué hago en caso de que me Que es una estrategia Para conocer la confianza Claro ¿Y qué haces en caso de que te pase algo así? ¿Qué haces en el caso de que te pase algo así? Llamo a un adulto Ajá Más responsable Bien Bien Y ahí le decís Mira lo que me está pasando Esto también le pasó a Ian Del que vino la otra vez Claro ¿Y hoy no vino Ian? No Bueno Pero ya va a venir Otro día va a venir seguro Igual estaba medio enojado ¿Ah sí? ¿Por qué? No sé Ay no se enoja Ian Venite Ian es ¿no? O Ian 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 Venite cuando quieras El que estaba sentado acá al lado mío Sí El que habló casi todo el tiempo Ah El más charleta de todos Bueno Esperemos que pueda venir No vinieron todos Estaba azul también el día que ustedes vinieron y demás Pero todos estos consejos que están dando son los consejos para el basta de bullying Sí Están muy bien los videos que hicieron Ya los pasamos recién por YouTube Están fantásticos Hay muy buen trabajo de edición ¿Quién hizo todo eso? Los otros dos Ustedes dos Muy bien Y una amiga pero no está ahora No está Ella también sufrió mucho de eso Bastante Ella sufrió bullying Hasta se desmayó ¿En serio? Sí ¿Pero por qué? Pero ¿qué pasó? Le decían cosas En la casa le pasaban Cosas que no quería contar Ajá Un montón de cosas Claro Sí Bueno ¿Y cómo se dan cuenta entre ustedes para defenderse? ¿Ustedes también se hacen bullying entre ustedes? Una Ella Sí Tenía mucho estrés Lloraba No quería estar con nadie Ajá Hasta que Estuvió la dirección y contó todo Ajá O sea tenía algún problema Y la estaban La estaban bullyingando en todos lados Bien Y un día Se peleó con Azul Ajá Por un tema No me acuerdo cuál Se peleó A la salida de la escuela Ajá Y después cuando volvimos Fue a la dirección Y a la puerta Casi se desmaya Y la tuvieron que llevar Uy Dios Y una vez con una compañera Ajá También le pasó algo de lo mismo Se pusieron a llorar Y también empezó a temblar Y se tuvo que ir Claro O sea que el sufrimiento es mucho Es un sufrimiento desmedido De todo lo que pasa Y a ustedes ¿A ustedes les pasó alguna vez? Sí Alguna vez A él más Sí Había uno que me había contado A uno que le decían Que lo cargaban por su color de piel A otro que lo cargaban Porque era gordo A otro que lo cargaban Porque le decían gay A otro que O sea todo así es Todo agresión verbal Contra mi experiencia Contra 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 ¿Y por qué? Por ser gordo Ah ¿Y? ¿Y te quedó ese sobrenombre? Sí Casi Todo el salón Menos él Otro más Ajá Y vos les decís Mirá Pero a vos no te gusta Que te digan eso No me gusta obviamente Claro ¿Y nunca le planteaste Que no te llamen así? Sí Hasta le dije a la preceptora Pero me lo siguen diciendo Claro ¿Y qué pasa si vos le decís A tu compañero Che ¿Sabes qué? Me cae re mal Que me digas así Me pueden llegar a abrazar O pegar Ah Entonces tenés más miedo De decirle no me digas Que todo eso Hasta Han llegado hasta la puerta De la casa Hasta seguirlo Para pegarles No Sí Amenazas Por un jueguito nomás ¿Cómo por un jueguito? A ver En un día en gimnasia Estábamos jugando Al quemado Ajá Y a Mateo El que estaba la otra vez también Sí Le rozó la pelota Pero luego le quemó Y le empezaron a decir Cosa Marica De todo Es para No entendí lo que pasó Con la pelota Claro Te explico El quemado es el juego En que vos tenés que con la pelota Pegarle a tu contrincante De la cintura para abajo Ajá Si vos Le pegabas con la pelota De la cintura para abajo Quedaría quemado Y saldría del juego Ajá Acá lo que me explica Eh, Alex Que le rozó la pelota Que no Que no lo quemó Ajá Pero que lo empezaron a insultar Porque no lo quemó Ajá Y después de eso La salida de la escuela Lo empezaron a seguir Hasta cerca de mi casa Y eran cuatro ¿Y son cuatro cobardes Siguiendo a uno? Sí Ajá Pero son siempre los mismos ¿Cuatro? Siempre Siempre A veces varían Bueno ¿Y cómo se soluciona eso Para ustedes? Hablando con un adulto Porque todos los días Lo hacen igual Bueno Todos los días son así Bien Vamos a tener Le decimos a esos chicos A los cuatro cobardes Que eso no se hace O sea que eso no se hace Que tengan Que tengan más cuidado Porque están lastimando A otros chicos Y tal vez las mamás O los papás Si están escuchando Les puedan preguntar Che, ustedes no serán Lo que le están diciendo Están hostigando A este chico, ¿no? Igual Uno que iba a venir acá Era de los que le siguió Hasta la casa Ah O sea que hay uno que No quería venir porque Pero bueno Pero ese puede venir Y pedirle disculpas ¿Vos le aceptarías disculpas A alguien que te agredió? Yo sí Más o menos Ajá No tendría tanta confianza Como le tendría Pero Puede ser Ay, ¿cómo te quiero? O sea, le aceptarías las disculpas Pero diría Voy a ser prudente No voy a ser tan amigo De esta persona ¿Está bien? ¿Vos le aceptarías las disculpas? Sí Sí, voy Claro Bueno, entonces veremos O sea, ¿me avisan el lunes Si les piden disculpas? No sé Porque todos los días son igual Literal Todos los días son igual Bueno, pero van a tener que cambiar El director Alejandro Habló muchas veces con ellos Pero es lo mismo Es lo mismo Siguen igual Por ejemplo, te piden disculpas Por ejemplo, adelante De la preceptora O de la profesora Después afuera Cuando no hay nadie O en el recreo Te siguen diciendo muchas cosas Claro ¿Y cómo haces para protegerte vos Cuando salís? Llamando a la directora O a un adulto O a los padres A los padres Y tus papás saben Que esto está pasando Sí Y te ayudan Sí Bueno Bueno, esperemos que Digamos, se resuelvan Porque esto que estamos contando acá Tiene que ver con un trabajo Que los chicos Se propusieron hacer Un día que pasaron por este lugar Y dijeron Nosotros queremos Basta de bullying E incluso Si dentro del mismo grupo También hay bullying Pedirse disculpas No está mal Después uno elige De quién se hace amigo Y de quién no se hace amigo ¿No? Igual el bullying También puede llegar a los suicidios Que ya ha habido dos En muchos años Ha habido muchos En la escuela de nosotros También ha habido En la escuela de ustedes También ha habido Chicos que se quitan la vida Por ejemplo Como dijo yo En la entrevista Que Le hacen bullying En la escuela Y después En la casa Vieron lo más bien Que están felices Y después en la escuela Se puede llegar a suicidar O En la El encamero Bien Presten atención Que voy a hacer una nota Con la mamá de Mateo Ustedes no tienen auriculares Pero traten de De escuchar lo que va Lo que va A decir Porque bueno Mateo es compañero de ustedes ¿Verdad? Sí Bien Hola Gisela ¿Cómo te va? Hola Buen día Lili Bueno Acá estoy con los chicos Sumamente interesante Lo que plantean Respecto del bullying Vos sos la mamá De Mateo De Mateo Bien ¿Y qué le pasó a Mateo? Bueno Mateo Ha sufrido bullying O violencia Con los compañeros Son los mismos Bueno Él es muy amigo De Alex Porque Se han conocido En la escuela 48 Esos Vienen de la escuela 48 Tienen amigos Sí Y sí Sufre de bullying De violencia Más o menos Claro Y Mateo Es muy compañero tuyo También ¿No? ¿Cómo? Que Mateo También es muy compañero tuyo Porque tengo entendido Que él hace tortas Que haces tortas materas Para vender vos Sí Ah Y Mateo Sale a ayudarte Claro No Él las hace Él las hace Él las hace Para ayudarte Yo por ahí preparo El horno Pero Él las hace Ay Me muero Me muero por comprobarlas A ver ¿Cómo hacemos para pedir Es cierto que le robaron El celular? Sí Es cierto que le robaron El celular a la escuela No Y de ahí Bueno Empezamos a hacer tortas Igual yo hacía Pero Empezamos a hacer Para poder comprarse Un solo nuevo Pero bueno No Nos llevamos Nos llegamos ¿Cuánto vale la tortita? ¿Cuánto vale la torta de Mateo? Ahora las tortas Como aumentó todo Están 700 pesos 700 pesos A ver A cómo podemos hacer La public Sandra Empezá a armar ¿Y cuántas puede hacer por día? Y hacemos 3, 4 Porque tenemos El horno común De la cocina No tenemos Un horno grande Entre los dos ¿Y de qué son? ¿Es la torta matera Tipo budín? ¿La torta redonda? ¿Cómo es? Claro En una budinera La hacemos De 28 centímetros Es grande la torta Después te voy a mandar Una foto Sí Mandame una foto Que así le hago La publicidad Y escúchame ¿Cuánto precisa Para comprarse el celular? No sabría cuánto Esté saliendo Un celular En este momento Pero Claro Pero ahí es donde Él recibía los pedidos Claro Y aparte Él llevaba el teléfono Para la comunicación Conmigo Y en la escuela Que por ahí Buscaban cosas En internet Pero para A ver Él tenía un celular Que llevaba a la escuela Y cuando sale de la escuela Se lo roban No Se lo roban Adentro del salón ¿Adentro del salón? O sea Alguien de adentro del salón Le agarró el celular ¿Y qué celular era? Era un J Prime 2 Un Samsung Un Samsung J Prime 2 Sí ¿Y cuándo fue eso? A principio de año A principio de año Sí, hace unos meses No hace mucho No sé Te voy a decir una boludez Pero ¿No se les ocurrió Hacer una colecta A todos los compañeros Para comprarle el celular A Mateo Que se lo robaron Ahí adentro? Y no Porque los hijos Sufren También que le han robado Bicicleta Adentro de la escuela Qué barba Bueno Gisela Por un lado Ahora vamos ¿Y a qué teléfono Podemos llamar Para encargar una torta De Mateo? A mi celu A tu celu Ahora a mi celu ¿Me lo decís? 33 Sí 9520 9520 Ahora voy a preguntar ¿Cuántas tortas Tenemos que vender? Porque vos en la torta Tenés un costo La ganancia es poco Sí ¿Cuánto queda de ganancia De cada torta? Y lo que pasa Que por ahí Uno va a comprar Y está un precio Las bandecitas Más que nada Después Lo que es huevo Lo que es harina También Claro Siempre te aumenta Es como que no es algo fijo Claro Si comprás un pack de harina Que te sale Son 10 paquetes de harina Y te salen 1200 pesos Pero a ver Cuéntame un poco Del día de Mateo Él llega de la escuela Y se pone a hacer tortas No, no, no A ver No, él O sea Hace a medida Que le van encargando Claro Pero bueno Ahora le vamos Por ahí los fines de semana Más que así Cuando no le encargan Él se va a la casa de la abuela O sea Hoy él no está conmigo Hoy no está conmigo No, él iba a ir De la casa de la abuela A la radio Pero bueno Ay, no vino Sí Y no vino Bueno, pero lo vamos A invitar otro día Bueno Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a ver Bueno, por un lado Vamos a dar bien el teléfono Para que todos pidan torta No todos juntos No, porque no podemos Hacer 150 tortas En un horno común ¿Ok? Sí Y vos ¿Ustedes de qué viven? Yo soy a Maica Vos sos ama de casa Sí Así que le podés dar Una buena mano Para la venta de tortas ¿Y qué te gustaría Dedicarte al tema, no? Sí El tema es que, bueno No tengo el horno Si yo tuviera el horno Me dedicaría O sea, porque por ahí Cuando estoy media apretada Por ahí hago comidas Para vender Hago canelones Ajá Hacíamos tortillas Mirá qué lindo ¿Y las haces con él? Sí Qué lindo Escúchame ¿Nunca te anotaste Para que te den un horno? Sí Sí, me he anotado ¿Y nunca te tocó? No Ah, 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 ah ¿Y para los microcréditos Esos que dan Para comprártelo vos? No, no me ha anotado ¿No te has anotado? Sí, la verdad que no ¿Y qué sería Lo primero que necesitas? ¿El horno? El horno Sí, el horno Porque facilitaría O sea, en una Pone cuatro tortas Bueno Bueno, hace mucho Que te anotaste o...? Sí, hace mucho En el 2019 me anoté ¡Uy! Bueno, por ahí te anotas de nuevo Porque ahora hay un secretario De desarrollo económico nuevo Que está haciendo listados ahí Y cada tanto vienen Cosas para cocinar Sí Lo que pasa es que Es como que uno se canta Claro Y sí, más vale Obviamente Porque querés trabajar Bueno Entonces Todo lo que le queremos comprar El budín matero La torta matera Mateo Podemos llamar al 339520 Le robaron el celular Y él está ahorrando Para comprarse un celular nuevo Sí Bueno Lo que pasa es que Vamos a tener que hacer una de torta Para comprar un celular Yo no sé cuánto vale un celular ahora Pero debe costar ¿Cuánto vale un celular? Sí, 30 mil pesos 30 mil 30 mil Más o menos ¿No? Para que agarro mi calculadora Sí, entre 20 y 30 mil pesos Bueno O 20 o 30 Pero hay una En Lucicel, por ejemplo Sí Hay usados a muy buen precio Y dame un precio De Lucicel No, precio no tengo ¿No le podés preguntar? Podría dar, pero Bueno, vamos a averiguar Para el lunes o martes Podemos averiguar, sí A ver cuántas tortas tenemos que vender Para el celular de Mateo Claro Bueno, y contame este episodio de bullying Aparte del robo ¿Él es víctima de bullying, Cicela? Sí ¿Qué le ha llegado? La última vez que llegó Que fue ese El que contó a Alex Sí Estaba en el gimnasio Y vino y me dijo Que hasta cierta escuela Le habían seguido unos compañeros Que le gritan cosas Que, bueno Le querían pegar Y lo siguieron hasta Bueno, yo vivo a Carlos Aromo Y eso lo siguieron hasta la Cacero Y Sarmiento ¿Y alguien qué se va de la escuela En Bici? Uy, qué bravo Qué bravo Bueno, vamos a ver Qué podemos hacer con los chicos Si seguimos trabajando Me hicieron unos videos fantásticos Para el bullying Yo los voy a difundir En Radio Cuarentena Todos los días Como un llamado de atención De los chicos hacia los grandes Y acá me dice Aprovecho lo comentado por Mateo Para comunicarte Que el sábado que viene En el Día Mundial de Prevención Contra el suicidio Problemática Muy acuciante Y que requiere Una pronta resolución Aquí en la pequeña localidad De San Pedro Saludos Me dice Maxi Así que si lo podemos detectar A Maxi Porque fue una de las cosas Que me dijeron los chicos Dicela Dice que hay chicos Que se quitan la vida Por esto Sí Sí, eso lo hablamos mucho Con mi hijo Claro Por eso uno no le dice Que uso la violencia Porque cuando los chicos Lo perseguían Yo fui y después Hablé con los profes Como que hice Una acta Hablé con la secretaria Que es la que más Tiempo está con eso Y bueno Uno trata de prevenir Desde la casa Pero es difícil Bueno Se tienen que juntar Todos los anti-bullying No pelearse con nosotros Y ser solidarios Entre ustedes Chicos Alex Los otros chicos Que no vinieron Mateo Fausto Todos, ¿no? A ver A abrir el micrófono Ahí, Topo ¿Cómo me decías? Acá tengo todos los nombres De los que participan De los que van a participar En el anti-bullying Dale, decime A ver Estoy yo Selene Brenda Azul Mateo Fausto Adrián Rodrigo Nicol Melody Valentino Y Estefano Ah, pero son un montón Un montón Juan, y vamos a tener que armar algo con los chicos Y a Diel Me lo olvidé Ajá, bien Bueno, entonces le vamos a decir a Juanita Directora ejecutiva De todo lo que van a hacer Los chicos ¿Y qué? ¿Cómo piensan hacer? A ver Hacer una campaña publicitaria Una campaña publicitaria Bueno, bárbaro Yo me pongo Estamos haciendo un canal de YouTube también Ah, ¿y cómo se llama el canal de YouTube? Sí, pero está en privado Pero lo tiene que arreglar Stop al bullying Se llamó ¿Cómo? Stop al bullying Stop al bullying Bueno, perfecto Vos pasame Que yo lo voy a poner en mi programa de la semana Cuando cierro el programa Voy a poner todo lo que ustedes pongan en el stop al bullying ¿Sí? ¿Les parece? ¿Eh? Lo tengo que poner en el público Mirá Si vos Claro, bueno Si es privado Si es privado Y se tiene que suscribir La parte que ustedes quieran hacer pública Me la pasás y yo te la hago pública ¿Ok? ¿Cuál? Así ustedes pueden mantener la privacidad De quienes son y demás Y yo pongo los mensajes publicitarios ¿Les parece bien? Sí Qué lindo programa estamos organizando acá Bueno, Juani ¿Te parece bien así? Dale, me parece bien Porque ellos al tenerlo por privado Impiden de que haya gente que los acose Y todo lo demás Claro Ok O sea que si me acosen Que me acosen a mí Y nos acoserían Claro, pero está bien Porque nosotros tenemos otra espalda En los medios de comunicación Y sí Así que bueno, bárbaro Vamos a combinar Nos vamos a quedar con todos los contactos Para tener Lo que ustedes produzcan Chicos me lo mandan Y cuando quieran vienen ¿Ok? Genial Bueno, Gisela ¿Sí? Le mandás saludos Un abrazo a Mateo Cuando vuelva a tu casa Le decís Acá me dice El canal de los chicos Me dice acá Me dice Tadeo Yo tengo un operador Que es un amor Un tesoro Y bueno Tiene el canal de los chicos acá Bueno, seguramente A nosotros nos van a dejar entrar Me imagino Que nos van a invitar Nos podemos suscribir Sí Bueno, Gisela ¿Siguritas y álbum Mateo? No No tiene ¿Quiere? ¿Le interesa? ¿O no? No No sé si le interesa A muchos Ah, bueno Menos mal Muy bien Muy bien Te salvaste de una Bueno, te mando un abrazo Gracias por hablar con nosotros Bueno, que tengas buen día Chau, chau Hasta luego Bueno, tomen nota De lo que les pasa a los chicos De lo que les pasa a los padres De cómo se vive Todo esto que estamos viviendo Y tomen nota De este teléfono Que me lo perdí 33 95 20 33 95 20 Tortas materas Rendidoras de Mateo Sí Qué bárbaro Que un chico ¿Cuántos años tiene Mateo, chicos? Tiene 12 años 12, igual que usted Iba a cumplir 13 en octubre Ah, ¿qué día de octubre? ¿Sabes? Creo que el 30 El 30 Ay, es de Scorpio Como yo Uy, debe tener una Debe tener No, debe ser No, debe tener mucha garra Tiene un carácter Tiene un carácter Tiene carácter Tiene carácter Tiene carácter Bueno, chicos Gracias Gracias Y a mi amigo O sea, ¿cómo te gusta Que te digan a vos? Al que lo cargan Fausto, Fausto Como quieran Le pusimos de nombre Fausto Fausti O como se nos ocurra A nosotros No queremos ningún sobrenombre Ya saben, ¿eh? Y, ¿sabes qué? Si te llegan a decir sobrenombre Disfrutalo ¿Puedo mandar un saludo Gracias por venir? No, digo yo Vamos a poner la radio Dentro de la escuela Y hacemos un taller Con ustedes cuando quieran El lunes Vamos a grabar ahí La escuela En las últimas horas Muy bien Qué bueno La verdad que me alegro Un montón Me alegro mucho Che, gracias por venir Díganle a todos los demás Que forman parte del grupo Que están invitados siempre ¿Sí? Bueno, gracias a vos, Lili Quédense con el contacto de Juanita Que ella nos va a coordinar A ver qué pasamos Y qué no pasamos ¿Sí? Porque yo no entiendo nada De YouTube, chicos Les digo así Bueno, entre Juanita y Tadeo Seguramente van a saber Cómo hacer para poner en público Lo privado Y todo lo demás Haceme un cierre ahí Topitos Basta de bullying Stop al bullying Lili Berardi Periodismo y pasión Mucha gente que nos está preguntando Qué pasa con lo sucedido En el boliche El pasado domingo Recordarán ustedes Este episodio trágico Que Bueno Llevó dos días Dar a conocer Aquel famoso segundo video Que hablaba de Cuáles fueron los Cuáles fueron los momentos previos A ese desastre Que ocurrió en la puerta de Lux Hoy van a estar cerrados Los dos boliches Lux y Hollywood Dos boliches Donde se registraron Episodios violentos Con la acción De los patovicas Y todos están esperando Casi como si nosotros Fuésemos el veredicto Nosotros no somos el veredicto Simplemente lo que hemos hecho es Que frente a aquello Que teníamos en un parte policial El primer día Que decía Que alguien se estrelló Con su auto En un boliche bailable Estrelló su auto Contra un boliche bailable Que pudo haber matado Un montón de personas Lo que hicimos fue El trabajo que tenemos que hacer Que es empezar a preguntar Qué pasó Qué pasó Qué pasó Hasta que dimos Con Lo que Hasta que pudimos entrevistar Al secretario de seguridad Y nos pudo contar Que cuando llegó Al centro de monitoreo Lo primero que pidió Y secuestró Fueron los minutos previos A ver qué había pasado antes Y claro Tuvimos que esperar Hasta el martes a la tarde Para poder dar a conocer El material Y teníamos muchos reclamos Diciendo ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no dicen la verdad? Y la verdad es que La verdad recién salió Cuando se pudo mostrar El segundo video Que ya tenía La doctora Viviani Para analizar Y abrir una causa Y a esta altura del partido Todos se preguntan ¿Por qué nosotros Seguimos diciendo Lesiones leves? Cuando A todas luces Se ve Como Como dijo El secretario de seguridad Los chacales Que debo ser Lo molieron a golpes A Esteban Damián Reyes Entre las 5 y 5 Y las 5 y 11 De la mañana Ocurrieron estos episodios En las puertas De Bolichelux Cuando se vio Ese video Que no tiene Nada que ver Con el otro Se terminaron abriendo Dos causas Con lo cual A todos los que están esperando Nosotros digamos ¿Quién es inocente? ¿Quién es culpable? No es algo posible Para nosotros Porque es difícil De explicar Cuando uno ve La película completa Pero la película En la justicia No es una sola película Son dos películas Una es Por lesiones leves Por todo lo que golpearon A Esteban Reyes Y hay otra causa Que es Por intento De homicidio Por parte De Esteban Reyes Contra Las personas Que estaban En la puerta Del boliche ¿Se entiende? Este es el motivo Por el cual Quedó detenido A disposición De la justicia Una vez que fue Dado de alta Hay una segunda situación Para aclarar ¿Sí? Sobre todo Porque hubo Mucha participación De medios En todo esto Y mucha confusión Respecto de ¿Qué dijo? Me dijo Me dijo Me dijo Hay otra situación Para aclarar Una es la que Tiene que ver Con qué pasó Adentro del boliche Adentro del boliche Lo que tenemos Son el relato De la expareja De Reyes Y el relato De quienes Lo sacaron Del boliche Lo que sostiene La expareja De Reyes Es que No estaba haciendo Nada más Que grabar Con su celular Ese celular Desapareció Es un celular Que tiene que Aparecer Pero que En ningún momento Se produjo Ni una acción De violencia De género Ni nada Que simplemente Pidió que lo sacaran Del boliche Y lo sacaron Hay testigos Que sostienen Que lo agarraron No del cuello Del cogote Lo llevaron afuera Lo molieron a golpes No solo lo molieron A golpes En ese escalón De acceso Al alto nexo Sino que además Lo orinaron Y es ahí Cuando este chico Logra escaparse Hacia el cajero Del Banco Nación Y se ve A distintas personas Que estaban En el lugar Cuando lo estaban Moliendo a golpes Por eso es que Muchos Consideran Que es injusto Lo que estamos diciendo Pero es así O sea No hay discusión Sobre lo que se ve En las imágenes Por empezar El tiempo es suficiente Para que los patovicas Llamaran a la policía Y al chico Se lo lleve la policía Con lo cual No se hubiese subido Al auto Las personas suficientes Que vieron eso Para poder decir Pará 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 Porque mientras que El de La campera Con la raya blanca Pega Golpea Lo levanta de los pelos Lo tira al piso Lo golpea contra el cordón Lo vuelve a tumbar Y demás Había mucho tiempo De pará Pará Y una persona Que aparece Caminando detrás Con pechito al aire Que va como directamente Hacia el lugar Donde va Reyes Que dice ahora Que no se acuerda De nada Y por eso Su estudio jurídico Está diciendo Que actuó Bajo emoción violenta Pero que también Algún rol Tiene que haber desempeñado Y que seguramente Será objeto De la investigación De la doctora Viviani ¿Alcanza esto Para que Reyes Pueda ser esculpado? No No alcanza O sea Así Pasó lo que pasó No alcanza Porque él Agarra su auto Con el tiempo suficiente Va y lo estrella Contra el boliche ¿Podrá el estudio Lima Demostrar Que actuó En estado de emoción Violenta? Y probablemente Pueda Si eso llega a suceder Es probable Que la pena Que recaiga sobre Reyes Sea Mucho menor A la que podría ser Si se confirma El intento de homicidio Eso por un lado ¿Por qué Es lesiones leves? O sea ¿Por qué se considera Que esa salvajada Que le hacen al pibe Es lesiones leves? Porque las lesiones leves Para todos nosotros Sería Que te lastimaste la rodilla Que te caíste Que te raspaste Para la justicia La lesión leve Se juzga De acuerdo al tiempo En que vos tardás En recuperarte ¿Ok? O sea El tiempo que tardás En recuperarte De una fractura De una piña De un hematoma Y demás Y entonces Ahí Es donde se arma Todo este lío En el que Se pone mucha presión Sobre lo que vamos a decir Una última aclaración A pedido De la familia De Madariaga Que es la persona Que estaba Detrás de la puerta Deluxe Que fue impactada Violenta Frente a Frente a semejante Disparate Perpetrada Por el propio Personal del boliche En el que Se ve A varias personas Que pudiendo Haber actuado No actuaron Se lo vamos a preguntar Por supuesto Al doctor Hugo Lima ¿Qué tal doctor Lima? ¿Cómo le va? ¿Cómo andas Lili? Bueno Aquí tratando De explicar lo inexplicable Porque para Una cosa es en la justicia Y otra cosa Es en la radio Es muy difícil Comprender Que a esa salvajada Se le pueda llamar Lesiones leves Totalmente Totalmente de acuerdo Comparto 100% Sobre todo Que Si Por un lado Se le está poniendo Tentativa de homicidio A él En un estado De total emoción Violenta ¿Por qué no se le puso Tentativa de homicidio A las patroquistas? ¿Usted cree Que podría caber Esa calificación? O sea Yo cuando veo La golpiza En el video Digo Pero esto Lo quisieron matar Yo no tengo dudas De que es así Porque además Vos fijate Que tuvo la suerte De salir gateando Y que no tocó Ninguna zona letal Porque Eso mismo pasó Con los millageses Sabemos lo que pasó Cuando te pegan O sea Te pegan en un lugar De la cabeza Que Y te matan Te matan O te dejan inconsciente Y lo terminan De matar En el piso Porque además Te cuento Que lo que vos ves En el video No terminó ahí Dieron la vuelta Que no se ve Porque no había cámara Y se meten dentro Del auto Y le siguen pegando En el auto Ah Ese que va Caminando Con el pechito Para adelante Sobre el final Ese llega hasta el auto Se llega hasta el auto Y se sabe Quién es ese Y él Perdió Básicamente conocimiento No se acuerda Hasta que llegó El hospital No, no, no Pero digo Ustedes Cuando vieron El video Yo cuando vi El video Lo primero que pensé Fue en Fernando Baez Sosa Digo Pero mirá Cómo le pegan En el piso Es una cosa Bueno Hasta incluso Algunos dicen Que lo orinaron Cuando estaba sentado Ahí Pero después En el video Se ve Una persona Que ya ha ocurrido El hecho Camina Frente al Banco Nación Que no es parte De los que lo estaban Golpeando Con el pechito Hacia adelante Descubierto Y que va En esa dirección Usted dice Que Esa persona Él no sabe Quién fue Que le pegó Ahí Pero puede ser Sí Él no sabe Él sabe Que en el auto También le estuvieron pegando Y Que lo orinaron En verdad Y que le sacaron El teléfono También Cosa que no se investigó O sea Le robaron El teléfono Sí Eso Yo recién Le comentaba Que el teléfono Desapareció Sí Pero a él Se lo robaron O sea Cuando él lo agarra En el boliche No solo Primero por no hacer nada Porque ni siquiera Te hizo nada La declaró La ex novia O pareja De él Que no había pasado nada Así es Le roban el teléfono Y le roban El documento Eso también Se tiene que investigar Eso robo Directamente Además De la tentativa De homicidio O sea Yo la verdad O sea No justifico Ningún actuar ¿No es cierto? Pero bueno Acá El pecado original Lo cometen ellos Es decir Podemos que fuera tu hijo Porque yo creo que uno sale Con el auto A hacer eso Si quisiera pasar Con tu hijo O semejante Sin comerla Ni beberla Porque sí ¿Y cómo Encuadra la responsabilidad De toda la gente Que nosotros vemos En todos los videos Que mira En vez de hacer algo La apatía que hay hoy en día El otro día Justamente estaba Leciendo un artículo Yo soy de un italiano Que le había matado A un indigente Porque no sé Que le había dicho A la novia Y lo mataron Lo mató Con su propia molesta Delante de todo No hay decenada Es un poquito Lo que está pasando En el mundo O sea que no Es la indiferencia Por la vida misma Es difícil Pero bueno Ocurre ¿Qué es lo que creen Probable ustedes Poder demostrar acá? Yo creo que La típica emoción Violenta del librito Es esta Es decir El chico O sea Ni sabía Lo que hacía De hecho Lo dijo Él declaró Y dijo Que él perdió El conocimiento En ese momento O sea Él Se sintió Con la impotencia De tal manera Que hicieran Esa brutalidad Que para mí El típico caso De emoción Violenta Que parece Que bueno Hay que demostrarlo ¿Viste? Porque es un Es un momento La emoción Violenta Es un momento En el momento En el que vos perdés El conocimiento De la criminalidad Del acto Entonces Para mí Es clarito Ahora doctor Ustedes actúan En la causa En la que Defienden Lo defienden De la causa De tentativa De homicidio Y también Van a actuar En la que Acusan Por lo que Le pasó Por supuesto Ponerles Lesiones Leves Después Te voy a pasar Una foto De cómo quedó El chico En un ratito Ya te la paso Porque En realidad Las lesiones Cuando ponen En riesgo La vida Como en este caso O tienen una curación Que va a llevar Más de 30 días No son leves Son graves Y Utilizando El mismo criterio Que utilizaron Para poder Hacer la acusación Respecto De El también Tenía que haberlo Hecho Respecto De Construir Ahora Imagínese Si no hubiera Aparecido Nosotros Recién lo publicamos El martes A la tarde El video Si ese video No hubiese aparecido O sea Queda el auto Incrustándose ahí Y un loco Que va a matar gente Claro Tal cual Y eso es lo que ha pasado Tantas veces Bueno Uno lo ve en Buenos Aires Permanentemente A los ladrones Que los corren Con el auto Y los arrollan Los pasan por arriba Y vuelven a pasar Son momentos de Cada uno Viste No sabe cómo actúa Frente a un tema Tan duro O sea Realmente uno Tiene que estar En esta situación Para saberlo Lo que yo me doy cuenta Que a las familias Sobre todo Les cuesta entender Que estos sean Causas separadas Y no sea Una sola causa No, no Son causas independientes Si la familia Uno no puede tomar Justicia por mano propia Eso es una realidad Pero hay veces El estado De emoción violenta Está previsto Como un atenuante De una situación Como en este caso Donde uno No se va a comprender Lo que está haciendo Y lo hace Actuar Instintivamente Digamos Y él actúa Intintivamente A él lo sacan De bolito Le roban El teléfono Lo orinan Lo muelen A palos Le siguen pegando En el auto O sea Es muy difícil No entrar En el estado De emoción violenta Aparte sin comerla Ni verla Porque siquiera Fue un tipo de Alhesivo No tiene ninguna causa Por ningún Por ningún Delito O sea Creo que tiene 23 24 años Un chico joven 25 25 Y el que más Le pega Tiene 23 Eso es lo que yo No O sea Y yo digo Si a esta altura De la vida El tipo Pega de esa manera Entre 3 o 4 Que lo agarran ¿No? Y eso es como Es como tener Un pitbull Adiestrado para matar ¿Viste? Terrible Realmente es así Porque tuvo la suerte Este chico La suerte Que pudo escaparse De esas manos Porque hay algunos Que una piña En el mentón Por ejemplo Bien dada Te deja inconsciente Y ahí Ya terminas de matar O Te deja lesiones Por vida Que no se recuperan más Y a esa gente No le ¿Qué pena le cabe Por las lesiones? Porque si está calificado Como lesiones leves La pena es absolutamente menor Sí Una pena menor Lo que pasa Nos toma Pilias de calificación Sí O que no Por lo menos Que no pueda trabajar De lo que trabaja Porque La responsabilidad directa La tiene el dueño del boliche La responsabilidad directa Es civil ¿No es cierto? No del penal Pero bueno Puedes contratar ¿Y estos son empleados Del boliche? Son empleados del boliche Y aparte Lo sacan del boliche O sea Estaban El boliche Está lucrando Con El boliche Por el derecho Consumidor Digamos Tiene la obligación De responder Por las personas Que pagan Por su entrada Y no Que lo saquen A las topadas Porque se le ocurrió O acá fue Se le ocurrió Sacarlo a ese chico Claro O sea Que también Ustedes van a establecer Una responsabilidad civil Por parte de Los dueños del boliche Sí Por ahora Solo que estoy Eso no lo No me han contratado Para eso Simplemente me han contratado Para defenderlo A él De eso Que le digo Eso jurídicamente Lo que corresponde Es decir El boliche No puede tener Esa persona Porque vos sabes Que El lugar Es un lugar Conocido de toda la vida Como boliche En San Pedro Sí Y cualquiera Puede ir Entonces Si vos No podés O sea Realmente Es algo Que hay que tener Mucho en cuenta Sobre todo Cuando uno tiene hijos De esa edad Porque Es bravísimo Y está ocurriendo En varios lugares Por lo general Los patobicos Están consumiendo Muchos esteroides Que son Hormonas masculinas Testosterona Y eso genera Una mayor agresividad Y Y pierden Ciertas inhibiciones Y pasa esto Y en Buenos Aires Incluso están Controlando Esos temas Mirá vos Eso no lo sabían ¿Qué consumen? Consumen esteroides Esteroides son Es la hormona O sea La testosterona Que hace Que tenga Más músculo Y que da Más 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 Es una droga Que no está Prohibida por ley Por la ley 23 737 Pero está prohibida Para los deportes Por ejemplo Porque te da Más 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 Bueno Por lo general La mayoría De las patobicas Generan tanto músculo Porque muchos Consumen eso Y muchos Son muy agresivos Además Por ahí Indudablemente También Viene De su caso De la cabeza Porque hay gente Que mata Gente Y así ¿No? Doctor Lima Nosotros no hemos Todavía Podido acceder Digamos A parte Del expediente ¿Qué pasa con Todas las personas Esas que yo le preguntaba Los que miraron Y no hicieron Nada Para parar ¿Están identificados O solamente Están identificados Los agresores? No Están identificados Los agresores Porque acá No hubo Abandono de personas Porque en ningún momento Con el viejo de vida Y porque Pudo escaparse Con lo cual Lo que demuestra Es una gran cobardía Por un lado Y por otro lado Una gran Digamos Desprecio por la vida Porque realmente Tenían que haberlo Frenado Sobre todo Que no había habido Nada Es porque Hicieron inventar Que había habido Un delito De violencia De género Para asofar No hubo Ninguna justificación Para hacer lo que hicieron Nada Doctor Lima Como siempre Muchas gracias Por atendernos Lili Ahora te paso Una foto Para que vos la veas Por favor Sí, sí, sí Le pido por favor Muchas gracias Dale Muchas gracias Te mando un abrazo Bueno El doctor Hugo Lima Está a cargo de la defensa De Esteban Damián Reyes Bueno Ustedes saben Que fue la noticia De la semana Esto recorrió Todo el país A los que tuvimos La oportunidad De ver ese video Por ahí A lo mejor Un poquito antes Que el resto de la gente Se nos hacía Bastante difícil No responder Frente a todo Lo que se estaba diciendo Porque el tema De las redes sociales Es una cosa terrible Y también la falta De la responsabilidad En la cobertura Pero acá Hay una cosa Para destacar Todo esto Todo lo que pudimos ver Todo lo que se pudo esclarecer Es porque había Cámaras de seguridad Las cámaras de seguridad De la municipalidad Entonces ustedes deben preguntar Che, ¿cuántos hechos Se podrían esclarecer Si realmente Las cámaras de la municipalidad Más allá De quién filtró El video Cómo se filtró Y todo lo demás Que esas cosas Bueno Le pueden suceder a cualquiera A mí me encantaba El sistema que tenían en Tigre Que entregaban todo El material a la prensa Le ponen municipalidad De Triguer Y listo Y al que le quede Alguna duda Total se ve Y listo Pero bueno Acá había cámaras de seguridad Que en este caso El secretario de seguridad Cuando llegó Al lugar de monitoreo Dijo Che, a ver Dame unos minutos antes A ver qué pasó Y mirá lo que había pasado Los minutos antes Y mirá Si no nos íbamos a enterar Las doce Última hora del programa Se viene Y sorteamos las figuritas Sin Galera Periodismo y pasión Quiero...